Faltan 981 días para el Mundial de Rusia, pero empezamos mal. Argentina perdió 2 a 0 contra Ecuador y estuvo allí mi amigo Rama Pantorotto hablando mano a mano con el Apache, con Carlitos Tevez. Me imagino que no es la forma que por ahí pretendían para comenzar, pero bueno, por suerte se da ahora y no más adelante, perder de esta manera. Sí, la verdad que a nadie le gusta perder así, menos jugando de esta forma y más, recontrándose con la gente hace mucho tiempo. Creo que hoy se dio una mala imagen y no se jugó bien. Es eso simplemente, o sea, no salió lo que por ahí programaron de alguna manera y a ellos les salió lo que decía Martino recién en conferencia. Sí, sí, en ningún momento tuvimos sensación de ganar el partido, tuvimos sensación de hacer otro juego, nos sentimos incómodos en todo momento y creo que eso hizo que Ecuador se sintiera cómodo y no pudiera ganar el partido porque ellos hicieron su juego y creo que no ganaron el partido bien. ¿Individualmente vos cómo te sentiste? Bien, me siento bien. Hay que poner el pecho, hay que seguir adelante porque la selección lo necesita, ¿no?